Se siente a la mesa y escribe, con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, ni con miles de versos harás la revolución, y más, esos versos no han de servirle para que los peones maestros dacheros vivan mejor, para que coman mejor, ni siquiera a él mismo le servirán para vivir mejor, ni siquiera para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas, nada conseguirá con ellos, si por ellos fuera, la lluvia los mojaría, no alcanzará el perdón ni la gracia con ellos, con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, ni con miles de versos harás la revolución, pero se sienta a la mesa y escribe.